En CELUNES se ha conmemorado el Día Mundial de la Salud Mental. Los trastornos de este tipo han aumentado un 25% tras la pandemia y que asigan a algunos colectivos más que a otros, como los empleados públicos. Más de la mitad de los encuestados reconocen que no consumían esta medicación antes de la pandemia. Un 45% de los empleados públicos consume a diario medicación psicoactiva. Las precarias condiciones laborales, la sobrecarga asistencial y la falta de reconocimiento que sufren nuestros profesionales están aceptando muy seriamente su salud mental.